¿Qué pasa con José Miguel? Yo voy a destacar realmente el trabajo de, primero, el apoyo de la directiva del equipo a el equipo de operaciones de hoy, porque la cosa tiene que empezar bien desde arriba para que puedan llegar bien al terreno. Realmente la organización del escogido es una organización modelo, porque tiene una directiva y un propietario modelo, y yo quiero quitarme el sombrero reverente ante la directiva que nosotros tenemos, porque es verdad que hace. Después de ahí quiero darle crédito al equipo de operaciones de béisbol del escogido, que ha hecho tremendo trabajo en estos últimos tres años, cuatro años, después que nosotros ganamos el campeonato, que lo logramos realmente como un núcleo de veteranos que últimamente ha entrado a una etapa de su carrera donde ya son jugadores de rol, los que siguen y otros ya no están jugando mejor con el escogido. Ese trabajo ha traído al equipo, nuevo material, sangre nueva, que ahora estamos nosotros a partir de esta temporada. Muchos de esos muchachos, ya hacemos manos de los pies el año pasado, lograron estar en el terreno con nosotros y este año van a tener roles más importantes. Algunos de ellos, de los ven detrás de mí, como Iván Castillo, el propio Julio Rodríguez, Luis Liberato, el mismo Otto López, elegido en el terapia este año, Anerlín Rodríguez, que llegó en cambio desde el gigante de El Cibao. Ese núcleo joven, conjuntamente con los otros jugadores, nos va a dar a nosotros un buen balance para competir. Tengo la oportunidad de trabajar este año con un gran dirigente, el señor J. Stingley, que está por ahí escondido. No quiere que lo vea mucho, pero realmente yo creo que él será el capitán que va a poder llevar el barco de nosotros a buen término. Realmente el escogido se ha sostenido en estos años en unos valores. Esos valores nosotros queremos llevarlos al terreno otra vez desde el principio. Primero la fe en Dios, segundo el respeto al juego y al rival, y tercero el deseo de siempre competir y darle lo mejor a los fanáticos. Como dijo José Miguel Orita, nosotros sentimos todos que tenemos trabajo por hacer y a partir de mañana vamos a salir a hacerlo. Buenas noches.